Bueno pues, sobre todo banda para este año, fue un buen año, como ustedes vieron al principio de año tuvimos un R8, jugamos amarillo, hemos aplicado Grab en infinidad de naves, creo que hemos perdido incluso la cuenta de cuantas naves hemos hecho, pero estoy contento, creo que ha sido un buen año, creo que ha sido un año en el cual hemos tenido muchos proyectos, en el cual agradezco que hayan sido parte de esto, agradezco toda su ayuda, su apoyo, el a veces estar ahí pendientes de las redes sociales, le dan muchas gracias, gracias a ustedes, gracias a nuestros clientes, es que Brother Grab es lo que es ahora, esperamos que este año sea un año mejor para todos, esperamos que sea un año bendecido y que podamos realmente tener más proyectos, cosas más padres, cosas que a lo mejor no hemos pensado, pero creo que pueden llegar, tanto a nosotros como a la vida de ustedes, esperemos que este año sea un año de mucho éxito, un año donde podamos romper más barreras, donde podamos ir un poco más alto, y pues nada, muchas gracias a todos, ¿qué les digo amigos? Ha sido un año de éxitos, pero amigos, nos vemos hasta el año que viene.